Mi inspiración es de saber que nosotros como artesanos todo lo hacemos con amor, pero con una pasión que nos deja una motivación, porque cada pieza de nosotros es algo que nosotros dejamos el alma en cada una de ellas y por esa situación nosotros nos apasiona hacer esta clase de trabajo. Mi trabajo es elaborar miniaturas en hoja de lata. Esto requiere de mucha paciencia y mucha determinación, mucho amor para hacerlo realmente. Elaboramos todo lo que se ocupa en la cocina, realmente como ollitas, teteras, cafeteras, braceros y todo ese juego de té, cremeritas que nosotros les llamamos y teteritas también, botes tamaleros, botes lecheros y otra infinidad de utensilios que se ocupan realmente en la cocina. El material se llama hoja de lata, porque nosotros compramos la hoja realmente y mide un metro por un metro. Y de ahí nosotros, como tenemos plantillitas, nosotros vamos trayendo, sacando las piezas que nosotros vamos queriendo realizar en ese momento. Nosotros aprendimos desde pequeños. En la casa, bueno, el taller ya tiene más de 80 años, como tal. Y nosotros elaborábamos anteriormente con mi papá, con mis tíos, con mi abuelo. El trabajo, que todo lo que se realizaba en grande, todo lo que usted ve pequeñito, todo se realizaba en grande. Y después tuvimos la gran tarea con mi hermano de ver que ya no se vendía eso. Nosotros nos catalogamos como algo muy importante para la cultura de nuestro estado. Y no solamente para la cultura, sino también nosotros llevamos nuestra historia, como cada uno de nosotros como artesanos. Llevamos la historia, llevamos nuestra cultura y nuestras tradiciones. Eso es lo que nos lleva a motivarnos para estar dentro de nuestro estado de México. Es muy maravilloso y tiene muchas cualidades. A toda la gente, los invitamos a que nos compren la artesanía mexicana, nuestra artesanía del estado de México, que es muy hermosa y muy variada. Pero en especial nuestra artesanía de nosotros, que es la hoja de lata en miniatura. Y eso es algo maravilloso que ustedes se van a llevar. Una pieza única y algo muy importante les digo, la artesanía no se regatea.